La estudiante de términos de la carrera de orientación en la mencionada universidad, Recinto Baní, alegó que según lo informado por la Alta Casa de Estudios, ésta violó un prerequisito en el año 2021 y hasta ahora se le informa. Llorando en un video por las redes, la joven alegó que va de acuerdo a su pénsul y catalogó como un abuso lo cometido por la universidad, por lo que pidió a las autoridades competentes que la ayuden con su situación. Mientras hoy en un comunicado, la Universidad UFE informó que va a recibir mañana lunes a Soribel Adame para juntos buscarle una solución a su caso dentro del marco que permiten los reglamentos. Una vez más se comprueba el poder que tienen los medios de comunicación, ahora a través de las redes sociales donde la población puede defenderse y dar a conocer cualquier tipo de anomalía.